ciudad posible. Ingeniero José Luis Luege Tamargo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias Eduardo, a ti y a todo tu equipo, buenas tardes. Preocupados, fíjate que platicamos con la diputada Wendy González y también con Ramón Aguirre con respecto a este recorte que se viene para el agua. ¿Cómo lo aprecias tú? Yo de alguna manera lo veo preocupante, ¿tú qué apreciación tienes? Así es Eduardo, bueno, escuché la parte final de la entrevista con el ingeniero Ramón Aguirre, pero efectivamente he escuchado el enorme recorte que están planteando en el presupuesto de ingresos de la Federación para la Ciudad de México. Prácticamente 600 millones de los 900 que tenían dicen que le van a quedar 300, pero que las necesidades reales del presupuesto para la Ciudad de México deberían ser de 8 mil millones de pesos. ¿Qué opinión te merece? Sí, efectivamente yo recuerdo muy bien en la pasada administración que tuve la oportunidad de estar al frente de la Conagua, e incluso en varias reuniones con Ramón Aguirre, pues la enorme necesidad de recursos que tiene el sistema de aguas de la ciudad, pues que es el más complejo y el más grande de todo el país. Es una situación crítica en los miles y miles de kilómetros de tuberías, pues la cantidad de... el mal estado de la... tanto red primaria como secundaria, la cantidad de fugas que estima el sistema de aguas llega hasta un 40% de fugas en la red del agua potable, es decir, el agua ya purificada, bombeada desde Kutzamala o desde los pozos, se pierde en fugas, ¿no?, por el mal estado de las tuberías, de las bridas, de las válvulas, etcétera, ¿no? Y en alguna reunión que tuve de oportunidad hace ya algún tiempo con Ramón Aguirre, pues las necesidades de inversión que se estiman en decenas de miles de millones de pesos, es decir, atender el grado de obsolescencia y de mal estado de la tubería de abastecimiento de agua potable de la ciudad, podemos estar hablando de hasta 20 mil millones de pesos. Y Ramón Aguirre siempre utiliza el argumento de que él tiene un presupuesto del orden de los 2.600, cuando él ha solicitado, o más bien la necesidad de, digamos, para un correcto mantenimiento y operación del sistema, es por lo menos de 8 mil millones de pesos, como tú bien dices, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de agua se está operando con el 30% de lo que estiman los técnicos que requiere para operar, y esto, pues, significa que estamos en la peor crisis que se pueda uno imaginar. ¿Por qué, Eduardo? Porque, en efecto, la situación del agua de la ciudad es no crítica, es hipercrítica. Yo lo dije durante mucho tiempo y le he dado seguimiento en esta asociación con estudios y con actualizaciones, los acuíferos, de donde se abastece el 70% del volumen de la ciudad, están en una situación de sobreexplotación. Estamos sacando mucho más agua, Eduardo, de la que se debería al acuífero subterráneo. Eso nos está ocasionando un acelerado hundimiento del suelo. Ese hundimiento provoca rompimientos, fracturas de tuberías, de drenajes, etcétera, ¿no? Y por otra parte, déjame decir ahora la otra parte de la película que yo siempre he propuesto también con Ramón Aguirre y que no han hecho o no han podido hacer, es cómo se puede mejorar la eficiencia del sistema. Bueno, la eficiencia del sistema solo se puede mejorar con inversión y mayor participación ciudadana. Ahora, me explico. En la Ciudad de México, Eduardo, se tienen alrededor de un millón trescientas mil tomas domiciliarias. ¿Sí? De esas, solo la mitad, según el sistema, tiene medición. O sea, este... O sea que pagan el servicio, ¿no? Seiscientos cincuenta mil no tienen medición. Y la mayoría no pagan un servicio, pagan una cuota fija. De las que tienen medición, según un informe del sistema, solo la mitad cobra de acuerdo al consumo. La otra mitad solamente cobra una cuota fija. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se está midiendo la cuarta parte del consumo. Y una condición sine qua non para poder mejorar los ingresos del sistema es que la gente pague lo justo. No estamos hablando de subir tarifas, Eduardo. Que pague lo justo. ¿Y qué es el pago justo? Que tú pagas lo que consumes. Claro, ni un centavo menos, ni un centavo más, porque al final de cuentas... Lo que tú consumes, de acuerdo a la tarifa que, por cierto, es progresiva, la que está autorizada por el gobierno de la ciudad, tú pagas. Si consumes diez metros cúbicos, pagas una tarifa. Si consumes veinte, paga otra, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Que al no tener medición y no tener confianza en la medición, el sistema no está cobrando. Entonces, sí tenemos un problema de una eficiencia en la cobranza, lo que se llama la eficiencia administrativa, pues muy baja. De la emisión de boletas, cobras la mitad, y de la otra mitad de tomas no tienen ni siquiera una medición, pues estamos en una situación crítica. Entonces, sí es muy importante romper este círculo vicioso, y yo coincido con Ramón Aguirre, que se requiere una mayor inversión, y el 2017 va a ser crítico, no va a haber dinero. Pero esa es una realidad, ya se vio en el Congreso, el presupuesto que se está presentando plantea ya una reducción muy, muy grande en infraestructura, no va a haber dinero para proyectos, no va a haber recursos para cambiar tuberías, no va a haber recursos para plantas de tratamiento, para potabilizadoras, no va a haber recursos para lo que se llaman programas federalizados, que era un programa que en la administración del presidente Calderón pedimos un impulso muy fuerte en la Conagua, que es cuando el gobierno federal pone una parte, y la otra parte la pone el gobierno del Estado, en este caso la Ciudad de México. Y entonces, pues la situación va a ser muy, muy complicada. Ah, y déjame decirte algo más, que es una crítica, yo también tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados, resulta que nuestros brillantes diputados de la Comisión de Presupuesto, para subir, entiendo que son como 60 mil millones de pesos, dijeron, bueno, cámbiale un poco, cámbiale una centésima ahí al tipo de cambio, y súbele un poquito al valor del barril del petróleo, sin ninguna base confiable. Sí, es hacerse al tío Lolo, ¿no? Porque al final de cuentas... Están creando dinero de la nada, que a la verdad, el próximo año, Eduardo, pues no lo va a haber. Entonces, sí es muy preocupante, muy grave, estamos en una situación verdaderamente compleja, y yo creo que la forma de salir de esto es, primero, tiene que haber mucha conciencia social, yo te felicito porque lo pones en el aire y ya es muy importante ahí a través de internet, ¿no? Segundo, que la gente sepa que aquí todos tenemos que colaborar con un granito de arena. Porque lamentablemente mucha gente lo que busca por todos es no pagar nada, ¿no? El agua se debe de pagar el consumo, no hay de otra, ¿eh? No puede sostener el servicio del agua sin un mayor ingreso. Bueno, que el problema es grave. En cuanto a los funcionarios, no han hecho su tarea de manera adecuada, y los ciudadanos, bueno, pues nos hemos hecho concha a la hora de aportar nuestros dineros para que nos den un servicio, ya no de calidad, sino un servicio que nos permita seguir viviendo en esta gran Ciudad de México o en el resto del país. Te escuché al final de la entrevista de Ramón Aguirre, que, por ejemplo, el tema de movilidad para mí es de los más graves, yo diría también muy, muy serio, ¿no?, en la Ciudad de México porque hemos llegado a una inmovilidad. Aquí ya para ir de un lado al otro te tienes que plantear, este, casi sale a las 5 de la mañana y ver cómo te vas a desplazar y no hay un transporte público eficiente. La cosa está muy grave, pero tiene solución. O sea, el tema de la movilidad, el tema del transporte, el tema de las emisiones, el tema de los autos, todo eso tiene solución. Pero el tema del agua no es que no tenga solución, es que cuando nos llegue la crisis, Eduardo, no nos va a alcanzar el tiempo, es decir, no vamos a tener la capacidad de reacción, por un lado por las grandes inversiones y por el tiempo que llevan los grandes proyectos que se requieren. Entonces yo he calificado al tema del agua de las emisiones como el número uno, el más importante. No, pues imagínate, representa la vida de las personas, no solo en la parte de la salud, sino en la vida misma, ¿no?, el agua es vida. No, no, aquí efectivamente, o sea, es que no sabemos lo que es el grado, que lamentablemente creo, Eduardo, no quisiera ser aquí un profeta, un agorero del desastre, del desastre, pero lamentablemente yo siento y estaría deseoso de equivocarme, de que vamos a llegar a una situación muy crítica, no sabemos lo que eso significa, porque si tú abres el agua y no tienes, si abres la llave y no tienes agua en la mañana, pues te molestas, ¿no? Pues sí, pero yo te voy a comentar una cosa, ingeniero José Luis Luege de Tamargo, podemos estar una semana, quince días, un mes sin bañarnos, sin lavar la ropa, sin fregar los pisos, sin hacer muchísimas cosas, pero ¿aguanta una semana sin tomar agua? No, no se aguanta una semana, no, a eso yo quería llegar, el primer día te molestas, el segundo día, bueno, el tercer día la cosa es muy grave, una semana, bueno, es fatal, pero ¿y si no sale agua después de una semana? En miles de viviendas, en zonas muy amplias de la ciudad, estamos ante una situación inmanizable y prácticamente imposible de... Sí, que ni siquiera va a haber para que vayan las pipas a surtir, ¿no? No, 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 esto resulta imposible, no, la cantidad de viviendas que tenemos en la ciudad, las pipas te pueden surtir un problema en parte de una delegación en algunas colonias, pero aquí estamos hablando, y lo está ratificando el propio responsable, que es Ramón Aguirre, de una crisis mayor, por lo tanto, sí amerita esto una reflexión profunda, en Cámara de Diputados, pero también en el gobierno de la ciudad, porque Miguel Ángel Macera siempre dice, a mí denme, ¿no? Pero ¿cómo está aplicando el gobierno de la ciudad los recursos? Con mucha irresponsabilidad. O sea, no se han abocado en los años recientes a mejorar la eficiencia del organismo. Voy a dar un ejemplo y me da vergüenza, porque luego dicen que hablo en contra de mi propia ciudad que yo quiero tanto. Mira, por ejemplo, los organismos operadores de agua en Europa, en todas las ciudades de Estados Unidos, pero también en las juntas de agua de Baja California, agua y drenaje de Monterrey, el organismo de Cancún, el de Aguascalientes, en fin, también tenemos en México ejemplos, tiene una eficiencia del orden del 70%. ¿Cómo se mide la eficiencia? Se mide multiplicando dos factores. Vamos a recordar un poquito nuestra primaria, ¿no? Un factor es la eficiencia física y el otro factor es la eficiencia administrativa. La eficiencia física es lo que entra al tubo y lo que pierdes, te da la eficiencia física. Si tú pierdes el 40%, tu eficiencia es de... O sea, si el 40% se pierde en fugas, tú tienes una eficiencia del 60%, ¿no es cierto? Sí, casi para reprobarte, ¿no? Entran 100% y se recuperan 60% nada más. Si tú mides y emites la boleta, solo estás cobrando un 25-30%, de acuerdo a las cifras del propio sistema de aguas, están en el orden de un 30%. Tú multiplicas los dos factores, .3 por .6, y eso te da el factor de eficiencia del organismo. Sí, que debería ser como de un 12%, ¿no? Quiere decir que el sistema de aguas de la ciudad no llega al 20% de eficiencia cuando los organismos en el mundo entero moderno deben de estar arriba del 70%. ¿Qué quiere decir esto? No deben de tener más de un 20% de fugas y deben de estar cobrando por lo menos el 80% de las boletas. O sea, estamos fregados, estamos muy mal, muy mal. Entonces, hay que entender esta realidad y también decirle al jefe de gobierno, esto no lo has arreglado, esto lo han dejado pasar durante varias administraciones. Y sí, se han preocupado por poner dinero por todos lados, que a las madres solteras, que a los niños con discapacidad, que a los migrantes, que a los que vienen no sé dónde, que a los de más allá, que a los indígenas que no están en pueblos originarios, que a los barrios y a las comunidades. Barriles sin fondo de dinero que se está manejando además muy mal y que no está respondiendo a las necesidades de la ciudad. Yo lo que planteo también, esto es muy radical, ¿eh? Eso sería... Es cambiar toda la política social de estos gobiernos que no han ayudado para prácticamente nada. Obviamente dejar los, digamos, los programas que sí son básicos, ¿no? Que ya están apoyados a nivel nacional, el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a ciertos sectores de personas con discapacidad, a niños en situación de calle, etcétera. Esos los tienes que dejar a chaleco. Pero hay un montón de dinero, este, Eduardo, que se está yendo en una serie de redes que no están nada claras. Esas hay que cortarlos de tajo. Se acabó ese dinero. Y el dinero se tiene que aplicar a la conservación de los principales servicios. Y yo propongo agua y metro como prioridad triple A para la Ciudad de México, pero el agua siempre arriba. Mira que el problema se va haciendo como una bola de nieve. Y yo me estaba preguntando en este momento. ¿Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda realmente se levantarán con el deseo de hacer las cosas bien y servirle bien al país? O como dijo el presidente Enrique Peña Nieto, con el deseo de joder a México. ¿Cómo lo vislumbras? Yo diría con poca responsabilidad social. O sea, la burocracia en Hacienda, que yo la conozco muy bien porque estuve dos administraciones en gobierno federal, no tienen un sentido claro del destino social de los bienes, de los programas. Y luego actúan de acuerdo a las políticas que marca la presidencia de la República. Y esto es muy grave porque le dan prioridad a veces a proyectos absurdos, que no tienen mayor beneficio social, que son grandes business para algunos, ¿verdad? Para algunas empresas y para algunos funcionarios, pero que no tienen una derrama de mejora social. Te voy a poner un ejemplo. Tú has ido a Toluca recientemente, Eduardo. Bueno, ¿te has dado cuenta que la supercarretera, la autopista, la están haciendo en un segundo nivel? Sí, así es. Un segundo piso, prácticamente a lo largo de toda la autopista. O sea, la mayor parte entre Lerma y la Ciudad de México ya va en un segundo nivel. Sí, que van súper retrasados. No es necesario porque simplemente tú amplías carriles lateralmente porque tienes ahí ejidos y zonas, terrenos federales que se adquieren y se expropien y puedes ampliar muchísimo más la carretera. Pero invertir, 20 veces menos, ¿no? Claro. Sabes que se está construyendo un tren a Toluca. También. Ese tren a Toluca sale de observatorio, llega a Toluca y luego a Sinancantepec. No tiene ningún sentido. No se va a usar. O sea, era un proyecto que en la pasada administración se proyectó del corredor Reforma al aeropuerto de Toluca para darle un servicio a ese aeropuerto y luego a la ciudad de Toluca. Y esta administración, no sé por qué, cambió un proyecto que no tiene... No se va de ningún lado a ningún otro lado. Nadie va a ir a la estación del mes de observatorio con una maleta para llegar a MTP con su maleta y ahí a abordar un autobús para que lo lleve al aeropuerto. Toluca, eso es ridículo. Entonces, están mal los señores de Hacienda. El secretario de Hacienda debería de frenar ese tipo de despilfarros que está haciendo en este momento el gobierno federal y reorientar el próximo año que va a haber una crisis brutal los recursos donde realmente se requieren, que es en los principales servicios como en este caso es el agua. Esa es mi opinión, Este Eduardo. Te agradezco muchísimo, ingeniero José Luis Luege Tamargo. Si me permites, te vamos a buscar la próxima semana para ver cómo avanza el tema. No es cosa menor, sin lugar a dudas. Yo inclusive lo veo como un tema de malestar social que puede ser detonante a problemas mucho más serios y no sé si están buscando por la vía política lastimar a los gobiernos, a los ejecutivos de los diferentes partidos políticos, pero no le veo hacia dónde nos está llevando esta situación. No, no, no. Realmente la situación se ha puesto muy crítica por tres factores económicos muy simples. La baja en la producción del petróleo, la caída del precio del petróleo y el incremento tan fuerte en el nivel de endeudamiento que ha modificado las tasas, ¿no? Y entonces, este... Perdón, y el tipo de cambio del... Y la poca confianza de los inversionistas en nuestro país, ¿no? Las tasas ponen en una situación de emergencia la economía nacional, pero el gobierno no está recortando donde debe de recortar. Porque ya ves, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto, que me parece una inversión absurda, como se está planteada, como está planteada, no que no se requiere invertir en el aeropuerto, simplemente donde lo están construyendo y cómo lo están haciendo, me parece un error tremendo, que va a tener problemas que ya lo platicaremos otro día. El horno no está para bollos en este momento, ¿no? Sin lugar a dudas se requiere toda la infraestructura necesaria para el país, pero ¿es el momento de hacerlo? Eduardo, un segundo piso de la raza a Indios Verdes, ¿sabes qué? No se requiere ahí un segundo piso, no se requiere ahí, el problema está de Indios Verdes a Pachuca, o sea, la salida a Pachuca, ahí tenemos el problema, no en el tramo entre la raza e Indios Verdes, por favor, da la impresión de que esta gente no camina en la ciudad, no circula en la ciudad, el problema es otro, y sin embargo, quieren hacer un segundo piso de paga entre la raza e Indios Verdes, están francamente mal. Todo eso son negocios, todo esto solo para sacar dinero, y no deben de permitir esto los diputados. Mira que hoy publicamos en la portada del periódico El Punto Crítico, entre paréntesis, y con signos de admiración y de interrogación, ¿no? Los corruptos, y hablamos precisamente de los 900 mil millones de pesos al año que le cuesta al país, toda esta sarta de gentes que se aprovechan de la posición y de la función pública para llevarse los dineros de todos los mexicanos. Por esa razón, la Cámara de Diputados tiene la obligación de ir a un presupuesto austero, pero estudiar muy bien el destino de los recursos, sobre todo en lo que se refiere a infraestructura y a proyectos, ¿no? Sí, imagínate en un hospital, ¿no?, que le quiten el oxígeno a una persona que está conectada para reducir los costos. Los hospitales que tienen prioridad se quedan sin recursos, pues porque a alguien le interesa hacer un tren que no sirve para nada, o poner un segundo piso donde no debe de hacerlo, que además son negocios, porque, bueno, tiene participación también federal, pero también participación privada, y luego cuotas muy altas para los usuarios, que es la otra... Sí, el problema grave aquí, ingeniero José Luis Luege Tamargo, es que ya no solo están poniendo en peligro la estabilidad económica de las familias y de los ciudadanos, sino la vida, ¿no? De acuerdo. Yo creo, el programa tuyo del día de hoy es muy importante. El tema del agua es, yo creo, la prioridad que debe de cuidar en este momento el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, porque la Ciudad de México es la capital de la República, la sede de los poderes, entonces una crisis aquí del tamaño que puede venir, bueno, implica una quiebra no para la ciudad. Y vamos a necesitar de tu apoyo para que nos des recomendaciones. Muchas gracias, señor. Las recomendaciones que como ciudadanos debiéramos seguir, ya que esta crisis no la vamos a parar, viene difícil 2017-2018, no sé si nos deban agarrar confesados. Muchísimas gracias, ingeniero José Luis Luege Tamargo. Hasta luego. Presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, ¿tendremos Ciudad Posible? Así como van las cosas, mire, difícil, difícil la situación como se va a venir presentando. Vámonos a Economía y Finanzas para ver qué nos depara el destino. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental, la MIC, y la empresa Colgate y Palmo Olive donaron más de 250 mil cepillos y pastas dentales a instituciones públicas como la Facultad de Odontología de la UNAM, a la Asociación Dental Mexicana y a la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología. Estas acciones son con la finalidad de fomentar la técnica correcta del cepillado dental e inculcar la cultura de la salud bucal en la población, sobre todo entre los niños que por su dieta rica en azúcares están más propensos a contraer problemas de caries e inflamación de encías. La presidenta de la MIC Dental, la licenciada Raquel Tirado Pérez, destacó que con las alianzas entre organismos e instituciones como las que se dan en este evento, se fortalece el servicio a la comunidad marginal de México con servicios buenos. Con esto se podrá ayudar a más personas ahora con las nuevas técnicas de cepillo. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, nos vamos a los pesos y centavos, duele decirlo, pero oía yo comentarios en la mañana en diferentes medios informativos, sobre todo radiofónicos, que decían que no hay una justificación económica, ni en lo micro ni en lo macro, que haga que el dólar gane terreno frente al peso. El día de hoy, en Banamex, el dólar estuvo a la compra en 18 pesos con 40 centavos y a la venta en 19 pesos con 15 centavos. Y yo lo que les diría a todos estos compañeros y amigos comunicadores, que el problema sí es grave y no es sólo de nivel macroeconómico o microeconómico, de los consumidores mexicanos, aquellos que tenemos o no confianza en el consumo interno. El problema real es la falta de seguridad jurídica.